La licenciada Zulia Sandoval es la encargada de recursos y suministros del Hospital Dr. Aníbal Murillo Escobar. Da a conocer sobre las eficientes atenciones y servicios que presta este prestigioso hospital y recuerda a la población retirar los medicamentos correspondientes para el mejoramiento de su salud y además se puedan prevenir diferentes patologías. Nosotros queremos decirles que estamos trabajando normalmente, normalmente lo que la Secretaría nos ha asignado, que son las emergencias, la entrega de medicamentos y todo eso lo que requiere el paciente que llega a la emergencia y tiene que ser hospitalizado también. Las hospitalizaciones estamos trabajando, estamos trabajando también con la sala de COVID, que es la que está captando todas aquellas personas asintomáticas, aquellas personas que muestran uno, algo que ellos creen que están padeciendo la enfermedad y ellos vienen en busca. El hospital también son atendidos, tenemos los medicamentos, también queremos decirle a la población que las entregas de medicamentos son normales, que ellos tienen, notamos que ayer lunes, que todos los lunes viene cantidad de pacientes a retirar medicamentos y me imagino que por la noticia que aconteció el fin de semana, ayer no se hicieron presentes para decirles que aquí en el hospital están tomando todas las medidas, que ellos traigan su mascarilla y el que no tiene su mascarilla, aquí en el hospital se la dan a la entrada para poder venir a la farmacia y recoger sus medicamentos. Necesitamos a la población a apoyar a todas aquellas familias que han salido afectadas, que en alguno o uno de sus parientes ha contraído el virus, de que no discriminemos a las familias, a las personas, que más bien tratemos de ser personas, de ser sensibles al dolor ajeno. Nosotros estamos aquí en el hospital para atenderlos, que ningún paciente dude en venir a buscar ayuda con nosotros, que estamos para atenderlos sin hacer tantos escándalos ni nada, que el paciente viene al portón del hospital y ahí hay personal médico, enfermeras haciendo el triaje y luego la llevan a la sala, que esa sala también no le tengan miedo, que es una sala normal con camas que tiene su nombre, que es la sala de COVID, porque es para ese tipo de pacientes, o todos aquellos pacientes que van a otro lado, ¿verdad?, y que pueden haber sido contaminados, o tienen un nexo epidemiológico. Entonces, eso, que no tengan miedo, que estamos para atenderles de la mejor manera. Es lo que le pedimos a la población, no también llamar a los medios de comunicación y expresar palabras tristes, porque aquí, si una persona es de nuestro municipio y quiere venir a nuestro municipio, tiene que venir, pero de una manera ordenada, ¿verdad?, de una manera ordenada, a venir a hacer, cumpliendo los protocolos, pero no podemos dejarlos, si ellos quieren regresar a casa, tenemos que recibirlos, pero que tienen que cumplir las medidas, ¿verdad?, de aislamiento, como todos los que vienen para hacer una entrada, para que no venga a hacer una entrada normal, ¿verdad?, y que nosotros podamos estar seguros acá también, los que estamos acá. Decirles que el hospital, los medicamentos, que los retiran, luego viene el otro pedido de medicamentos, ¿verdad?, entonces, que no dejen de venir al hospital a retirar sus medicamentos, porque esos pacientes que toman medicamentos que son diariamente, que los toman, ¿verdad?, no pueden dejar de tomarlos porque después se van a descompensar, así es que los esperamos siempre aquí en el hospital y estamos para servirlos de la mejor manera. La exposición de imágenes desde José Odilio Fuentes, yo soy Carlos Javier Espinosa, Noticieros Canal 23. La exposición de imágenes desde José Odilio Fuentes,